Ya preparando la pileta que va a iniciar la temporada el próximo 10 de diciembre que está en el marco del Polideportivo Comunal de San Agustín como vos decías, va a extenderse la invitación a toda la comunidad de San Agustín y también siempre recibimos visitas de personas de la región, de familias de la región que se acercan para disfrutar de la hermosa pileta y también este año van a poder disfrutar de diferentes actividades que van a estar en el poli cerrado y también en el aire libre. Bien, ¿cuáles son esas actividades por ejemplo? Vole, básquet, acuarobe, jornadas de natación, clases de natación y demás juegos y recreación dentro del poli y fuera del mismo también. Bien, me imagino que tienen prioridad para los habitantes de la localidad. Sí, 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 de hecho va a estar en funcionamiento también la colonia de vacaciones que empieza a principios de enero donde ya tenemos más de 90 chicos anotados lo cual se les va a brindar un espacio de recreación como nunca antes hemos podido tener aquí en la localidad porque justamente van a poder disfrutar no solamente del agua sino también fuera del agua con actividades al aire libre y también dentro del poli cerrado. Que los profes de educación física están trabajando en la oferta para los padres de todas estas hermosas cosas que van a poder desarrollar. Bien, imagino que también preparándose para recibir a la gente de la región sábados y domingos que algún visitante deben tener. Sí, sí, siempre tenemos los visitantes que vienen de localidades vecinas y a nosotros también nos gusta que vengan, que nos visiten y que disfruten de nuestras instalaciones. Muy bien. ¿Tienen una idea de cuánta gente pasa por temporada allí en el Polideportivo? Sí, alrededor de... es decir, por temporada más de mil personas. Seguramente. Sí, sí. Seguramente. Claro, porque es el único complejo natatorio de estas dimensiones que hay en la localidad. El único, sí. Muy bien. Doctor, obviamente también ya a esta altura del partido seleccionando a las personas que están a cargo de la seguridad del lugar. Sí, sí, sí. Tenemos todo... está todo en proceso de organización, también con el seguro correspondiente, todo como tiene que ser. Bien, ¿la colonia de vacaciones es provincial o es local? Es comunal. Es comunal. Es comunal. Anteriormente, sí, era provincial, se ha recibido un apoyo de parte del Ministerio de Educación, pero desde el primer año post-pandemia eso no ocurre y, bueno, se diseñó una oferta comunal. Bien. ¿Y tiene un costo para los chicos? Tiene un costo de 8 mil pesos que se puede pagar en tres partes. Bien. Lo más módico posible para el sostenimiento, obviamente, del predio. Sí, sí. Muy bien. Gracias.